Ahí te quedas, bebé Es que ya van a empezar las clases Y yo no puedo permitir que mis compañeros me vean que soy madre Yo tengo mucho futuro por delante No lo puedo perder así, lo siento Alguien de buena familia te va a recoger Y vas a tener un buen futuro Ya, si no llores, bebé, que ya me voy Ay, Dios mío, es un bebé Ay, pero ¿qué? ¿Qué no puedo haber dejado aquí? ¿Estás solo? No, no Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay Venga Ay Ay, no Ay, no Milena Papá ¿Pero qué haces aquí? ¿Cuándo llegaste? Milena, cuando llegué Yo traiéndote una sorpresa porque tengo tiempos que no te he visto Más que todo por el inicio de clase Y me sales con esto, Milena ¿Con esto de qué? No te entiendo ¿De qué hablas? No me entiendes ¿No me entiendes? ¿Quién es ese niño? Ah, no No, papá, no es lo que tú estás pensando Yo creo que sé lo que piensas y no es así Déjame explicarte lo que pasó Este niño no es lo que tú piensas, de verdad Milena, basta Yo sé lo que estoy acabando de ver ahorita con mi propio ojo Milena Quiero que sepas que desde el día de hoy Te olvidas de la tarjeta De este departamento Que yo soy el que te lo pago Y de todo ¿Escuchaste? Y quiero que también sepas que Este niño que está aquí No lo acepto como nieto A ver, papá Escúchame tú a mí No es lo que tú estás No pienso escucharte nada Pero es que no No me digas nada Tú no tienes la culpa de nada, ¿sí? Yo voy a trabajar para Darte la vida que te mereces, ¿sí? No te preocupes por nada Ay, no ¿Y ahora qué hago, bebé, contigo? No sé, quedarte de comer ¿Qué te puedo dar de comer? Ay, me imagino que ya se tendría hambre Ay, ¿qué hago? Ya, sí Ahorita vamos a salir a trabajar No sé qué vamos a hacer Pero vamos a hacer algo Y ahí te puedo comprar leche o algo para que tomes, ¿sí? Ay Ay, tranquilo Sí, tranquilo, tranquilo Ya, está listo Ahora sí, nos vamos a trabajar, ¿sí? ¿Ya? Vamos Venga 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 A 100% natural Bueno, está bien Para ayudarte Sí ¿Cuánto cuesta? 50 centavos Sí Muchas gracias Muchas gracias Dios lo bendiga ¿Jugos? Jugos Jugos Juguitos Jugos Jugos Juguitos en naranja ¿Qué? ¿Lleve esos juguitos? Últimos, mi amor, ¿sí? ¿Lleve esos juguitos de naranja? Chicos, espere, esa no es Milena, está vendiendo juguitos en la calle, pero eso no ha ido al colegio Uy, sí, vamos a molestarla Sí, vamos, vamos Su juguito de naranja 100% natural, lleve, lleve Ay, la niña de papi y mami vendiendo juguitos Pero espérate y verás que se le va a gustar a toda la clase A ver, a ver, a ver cómo está tu bebé Chicos, mejor vámonos ya No La juguera No, chicos, mejor sí, vámonos No, no, vámonos, vámonos Apúrate, apúrate No, que muy estudiosa Mi amor, a esas cosas no hay que hacerles caso porque solo son gente mala Lleve esos juguitos para que se refresque Juguito de naranja Lleve, ay, amigo, no desea comprarme un juguito Hola, ¿qué tal? ¿Que estás vendiendo jugo para creer a tu niño? Sí, sí, estoy vendiendo jugo para sacarlo adelante Ah, ya, mira, pero a mí se me ocurre una idea como para ayudarte ¿Idea como cuál? Bueno, no sé, se me ocurre que a lo mejor me acompañas a un sitio más privado y yo te ofrezco ayuda económica para tu hijo Señor, usted me está diciendo que yo esté con usted a cambio de dinero Exactamente, ¿me entendiste? Se lo pido de la mejor manera que me respete y que por favor se retire Yo soy una persona decente y estoy trabajando en algo decente, mejor que me venga a ofrecer eso Bueno, tú te lo pierdes De todas maneras, toma, para lo que te alcance Hola, ayúdame con un jugo Sí, claro, agarra cualquiera ahí Son 50 centavos ¿Qué lindos es tu niño? Sí, es mi bebé, siempre me acompaña a trabajar Está muy bonito, qué bueno que lo traigas contigo a trabajar Sí, la verdad sí, es como un motivo para mí para todos los días seguir adelante Qué bueno, mejor porque ya ves que ellos son los que más necesitan de uno cuando están así de pequeñitos Sí, y la verdad he avanzado bastante porque solo empecé con esto y ya me pude comprar una mesa para que todo se vea mejor Qué bueno, me alegro mucho, espero que sigas alcanzando tus sueños poco a poco Muchas gracias Cuido mucho de tu bebé, está muy lindo Gracias Mi bebé precioso, cada vez estás más grande ¿Sí? Eres muy lindo Buenas tardes, ¿qué cuestan los jugos? ¿50 centavos? Sí, claro, tenga Muchas gracias Gracias a usted Ya vamos a terminar de vender esto y vamos a la casa, ¿sí? Este día, sin pensarlo, fue el mejor día de mi vida Un día muy especial para mí Salí normal a vender mis jugos como siempre a trabajar por mi hijo Y llegó una persona inesperada que me ofreció su ayuda sin esperar nada a cambio Diría yo que fue un ángel caído del cielo Me dijo que me había visto siempre, desde que empecé a trabajar porque siempre lo hice en el mismo lugar Y que había visto mi proceso y le gustaba mucho y me admiraba el hecho de estar con un hijo trabajando en una calle sola Me dijo que él tenía un local donde yo podía ocuparlo para poner mi negocio de jugos Y que no me iba a cobrar la renta ni nada, que no me preocupara Al principio me sorprendí mucho porque no creí que aún existieran ese tipo de personajes en el mundo Pero al final me di cuenta que sí Y terminé aceptando por mi bienestar y el de mi hijo, que es lo más importante Al siguiente día nos íbamos a encontrar en su local Y entonces así quedamos Bienvenida, como puedes ver, este es el local que te mencioné Me gustaría que tú te hagas cargo Ay, la verdad está muy lindo Esperaba algo menos, pero te agradezco mucho lo que estás haciendo No, no tienes de qué agradecer Yo he visto tu esfuerzo, he visto cómo has ido avanzando con tu hijo Sé que el local te va a ir muy bien aquí Obviamente está un poco desordenado, no tuve tiempo de limpiarlo Pero si tú quieres, es todo tuyo Es más, las cortinas podrías cambiarle, no tengo ningún problema en eso No, yo no tengo ningún problema, las quisiera conservar, la verdad Como te dije, es mucho el hecho de que me estás dejando Quedar aquí, poner aquí mi local sin cobrarme ninguna renta ni nada Y no te preocupes que yo limpio todo y eso, por eso es mi problema Listo, es todo tuyo Es más, como puedes ver es demasiado grande Y si tú gustas te puedes poner otro negocio ¿Te parece un restaurante? La verdad es muy buena idea, pero empecemos por lo primero, los jugos Dale, mira te voy a indicar por acá ¿Cómo haces? ¿Te gusta cómo está quedando esto? Sí ¿Sí? ¿Sí te gusta? Permiso, familia feliz Ahí está bien, me parece perfecto ¿Sí? Voy por las demás cosas ¿Te gusta esa planta? Sí Yo creo que hoy sí terminamos Eso es perfecto Vas a ver que sí Ahí queda Mi amor, ¿te parece si esta la colocamos en la entrada o aquí? Yo creo que querríamos en la entrada, ¿no? Listo, como tú digas Un gran de verte feliz En verdad ha pasado full tiempo Desde que te vi, el niño ya ha crecido Llegaste a tener tu negocio de jugos y ahora mírate Están montando tu restaurante Mi amor, todo esto es gracias a ti Porque tú me apoyaste, tú creíste en mí Cuidaste en mi hijo también Algo que no era tu responsabilidad Pero lo hiciste Y bueno, ahora ya estamos en un restaurante Y quién sabe que más adelante tengamos algo más grande Pero por algo se empieza Sí, y yo sé que sí Tú me has demostrado que puedes lograr muchas cosas Así que esta es la segunda etapa Vamos por la tercera Sí Voy a colocar Sí, sí ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? Y ahora mismo le llega su pedido Hola, ¿ustedes ya ordenaron algo? ¿Necesitan algo? Sí, sí, ya lo ordenamos De hecho Milena ¿Eres tu hija? Papá, pero ¿Cómo has ido por acá? Tengo muchos años sin verte Lo mismo digo yo Yo pasaba por aquí No hace mucho Me dio un poquito de hambre Y decidí entrar Y cuéntame ¿Qué haces aquí? Este es mi restaurante Incluso hoy lo estoy inaugurando Vaya Ha progresado muchísimo Te felicito Y cuéntame ¿Qué es del niño con el que estabas? ¿Dónde está? El niño está muy bien Han pasado ya casi dos años y medio Y ya está grande Y bueno ¿Qué te puedo decir? Sí, he progresado bastante Desde el día que Me quitó hacer tu apoyo Y no me quisiste escuchar Me tocó trabajar Dejé de estudiar Por un tiempo Retomé mis estudios Me gradué Apareció una persona en mi vida Muy importante Que me ayudó a superarme Y bueno Ahora estoy aquí A mi propio restaurante Y espero Seguir Superándome aún Créeme hija Que Con todo lo que ha pasado Entre nosotros Quiero que me disculpes Yo creo que actué mal Amor ¿Está todo bien aquí? Sí Sí, amor Él es mi papá Mucho gusto Salud Dani Él es el señor ¿De quién me platicaste? Sí, es él Bien, bueno Creo que ya no tiene muchas cosas que hablar Los dejo solo Gracias ¿Él es el bebé? Sí, papá Lo poco es Yo quisiera decirte algo Antes de que hagas eso Y es que Por mucho tiempo Sentí mucha tristeza El hecho de que ya no estuvieras en mi vida Porque siempre habías estado presente Por un error Por no quererme escuchar Porque nunca me dejaste explicarte la situación Él no es tu nieto Él no es mío Cuando yo salí del colegio Escuché en un callejón Un niño llorar Y cuando entré Estaba él Ahí En medio del monte Solo Yo no podía dejarlo ahí Papá era un bebé indefenso No lo podía abandonar En esa situación Lo llevé a la casa Cuando llegué Tú estabas ahí Pensaste lo peor de mí Que no sé por qué Si siempre te he demostrado Que era buena hija Te fuiste Nunca me quisiste escuchar Simplemente me abandonaste Y yo por él Que aunque no sea mi hijo Lo quiero como que fuera Me puse a trabajar Salí adelante Y ahora Bueno Estoy aquí Hija Lo lamento Créeme Quisiera que me des Una oportunidad otra vez De demostrarte Que soy un buen padre Para ti Y para mi nieto Para poder salir adelante Como familia juntos No sabía Discúlpame por no Haberte escuchado Anteriormente A pesar de todas las cosas Que han pasado Siempre me has hecho falta Y te he necesitado En todo este tiempo Que me dejaste sola Así que Si tengo muchos sentimientos Encontrado en este momento Si te disculpo Papá si Y yo si quiero seguir Siendo la familia que éramos Y espero que En este momento Podemos recompensar Todo ese tiempo Que estuvimos separados Yo sé que se lo haremos ¿Me disculpas? Sí ¿Lo puedo coger? Sí Venga mi amor ¿Ves con abuelo? Yo voy a seguir atendiendo ya Ok hija Está bien Sí Gracias Bravo Bravo Bravísimo Bravo Así es como debe de ser Tú has dejado algo Muy importante atrás Señor Disculpe Pero no lo entiendo Pues muchas mujeres Van a comprender Que tenían que tener valores Como tú Y no dejar abandonando A sus hijos A sus críos Por donde más se les antoja Eso es muy importante Acabo de escuchar todo Y veo que tienes valores Has cogido una criatura Que no es nada para ti Y la has dado amor Cariño Comprensión A pesar de que te humillaron A pesar de que este señor Sea tu padre No te pudo comprender No te pudo escuchar Y así te abandonó Y te dejó Y mira lo que has logrado Por eso Te mereces Esto y mucho más Bravo 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 Bueno La verdad Muchas gracias No me esperaba Esto Y le agradezco mucho Por todas sus palabras De verdad Bueno Por el día de hoy La casa invita Así que todo Me invita Y ahorita vamos a hacer Un brindis todos ¿Ok? ¿Sí? Procura siempre hacer el bien Sin importar lo que diga la gente Usualmente todos prefieren juzgar Antes que escuchar Pero no dudes Que siempre serás recompensado Por tus buenos actos